¿Cómo están? 5 de Roca, 1 de Inahuapi y 1 de Cipolletti. 60 casos nuevos. 1 del Bolsón, 3 de Cervantes, 2 de Ashen, 3 de Huergo, 6 de Cipolletti, 13 de Roca, 9 de Regina, 2 de Jacobacci, 19 de Bariloche, 1 de Fernández Oro y 1 del Cuy, que es de Aguada Guzmán. En total hay 527 pacientes activos, 203 de Bariloche, 164 de Roca, 60 de Cipolletti, 20 de Huergo, 20 de Regina, 19 de Cervantes, 14 de Ashen, 4 de Jacobacci, 7 de Inahuapi, 2 de Fernández Oro, 2 de Cinco Saltos, 1 de Mainqué, 4 de Bolsón, 2 de Comayo, 1 de Catriel, 2 de San Antonio, 1 de Campo Grande y 1 del Cuy. Con 1.406 pacientes recuperados.